Seguí al señor Stengler. Lo tengo a él y a su amigo Lang. Estoy aquí en el campo, en casa de Lang. Tengo suficiente dinero aquí para comprar toda Suramérica. Dese prisa, tal vez pierda la cabeza. La verdad es que no los culpo, muchachos. Tanto dinero es una gran tentación para uno. Sí, señores, ya lo creo. Con ese montón de plata no habría que preocuparse de nada.